Música 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 Pues aquí estoy esperando que me atiendan, estoy en el laboratorio, casi no hay gente Y me cancelaron la cita con el dentista de julio, tengo la cita en julio, me dijeron que no está despues Pues estoy aquí en la clínica esperando me atiendan, pero me van a cambiar la cita El doctor no está Pues estoy usando las escaleras con te enseño Porque no están dejando usar los elevadores Para que no haya mucha gente Entonces la cita que tenía con el dentista para julio, me la cancelaron solamente emergencias Y tengo una cita en una semana, con el doctor me cambiaron la cita Pues ya salí de laboratorio Y me quiero hacer la prueba del coronavirus para ver si estoy positiva o ya fui positiva Me la quiero hacer, no tengo síntomas, no nada, o sea estoy bien Simplemente es para saber si ya tuve el virus o lo tengo ahora Entonces me dijeron que aquí afuera a la vuelta están haciendo los test gratis Y también para la gente que tiene seguro, pues se lo cobran a su seguro Yo en lo personal pues tengo seguro médico Pero para la gente que no tiene seguro En estos momentos en la ciudad de Nueva York lo están haciendo gratis Y pues así está la cosa a julio No hay citas todavía, solo emergencias para el dentista El especialista de los ojos también me la cancelaron Me cancelaron la del ginecólogo Este Y solamente tengo la cita con el médico regular Porque últimamente ninguna medicina me está probando He tenido muchos problemas estomacales Y me van a cambiar otra píldora Ahorita mismo voy a recoger mi medicina Pero me van a dar para el miércoles una nueva pastilla Vamos a ver qué tan grande está la línea O no hay nada de gente Están dos enfermeras No sé si me lo van a hacer adentro en los pabellones Hay unos pabellones adentro Y están dos enfermeras afuera Casi no están haciendo Miren aquí están las marcas para la gente haga línea Hace unas semanas esto estaba a reventar Ahorita hay menos gente Así que vamos a ver cómo nos va ahorita Bueno listo me van a hacer la prueba ahora Estoy esperando que Que me dejen entrar acá Espero que se pueda ver Ahí es que voy a entrar a esos pabellones Ahí están haciendo la prueba Y pues ya uno se anota ahí No hay mucha gente Pues les cuento que ya salí Este si duele Duele bastante Te meten un palito especial Bien largo largo En las fosas nasales En las dos Y si duele Dice que me van a dar los resultados En cuatro días Y por internet Quiero mostrar algo Miren en estos buzones Hay que meter la renta cada mes Así que voy a meter mi renta En este buzón ¿Ven qué me pasó? Pues resulta que no Eché mi renta Porque tiene glue Esta gente acostumbra a robar Las cartas de dinero Miren En esta parte se pone La renta O cualquier carta Y tiene pegamento Ahí miren Si ven Ven el pegamento Me dijo El security Del hospital Que lo reporte Aquí en el precinto Que está allá abajo Así que Voy a hacer el reporte Por teléfono Mejor Para que Vengan E investiguen Eso fue lo que me dijo Que lo tengo que reportar Pero tiene pegamento Que gente tan fea Y así me pasó La vez pasada Se me perdió mi renta Voy a ir al CVS A recoger Mis medicamentos Y espero que estén listos Yo llamé Me dijeron que sí Y pues me cancelaron Todas las citas Es mejor No arriesgarse Y pues que atiendan A la gente Que tengan que Atender Así que voy a buscar Otro buzón Para echar mi renta Porque el correo Está cerrado Todavía no abren El correo Está haciendo mucho calor El día de hoy Pues déjenme aquí En sus comentarios Cómo está su ciudad Más o menos Les estoy informando Cómo está la situación Aquí En Nueva York Y Miren Esta es una escuela Y en la mañana Había mucha línea Viene la gente A buscar comida Nueva York Gracias a Dios Ha mucha ayuda Les están dando comida A la gente Que lo necesita Yo no he venido A buscar comida Realmente pues Aunque nadie trabaja Pues teníamos Un dinero ahorrado Y pues ahí hemos Ido comprando Lo necesario No miren Toda la cantidad De gente Que hay afuera Como si nada Hubiera pasado Nada Buenos días Buenos días Pues aquí ya amaneció Está un día nublado Mi hija Acaba de hacer Miren Todos esos pancakes Este Y hice una Deliciosa salsa Esta es de blueberry Arándano Es de arándano Y Fresa Está Bien sabrosa Nada de dulce Todo lo que tiene La azúcar natural De la fruta Pues eso es lo que Lo que contiene Y Miren Eso Van a desayunar Y aquí Ya tenemos listo Miren ahí Un caldito verde Ese se lo preparé A mi esposo Para el almuerzo Para el ratito Porque Él llega a almorzar Él trabaja de noche Entonces Él llega a almorzar Y pues Esto voy a desayunar Con un rico cafecito Pero No voy a tomar Café frío Hoy voy a tomar Café calientito Porque está Bien frío Fuera Aquí ya armamos La portería Que es para Mateo Y pues quedó así Muy bonita Aquí anda mi nietecito Y pues así es que queda También les quería mostrar En uno de Ponlo ahí papi Paradito Mira Para que La gente vea Lo que hiciste Bueno Mi nieto ha tenido Unas actividades En la escuela Aquí en casa En niña Y mía Mi otro Ah Miren Este es uno De los proyectos Que hizo De cartón reciclado Y esta es la pepa Ok Entonces la pepa Viene aquí En una Que eso es Una silla Una silla Y un silla Ok Todo tenía que ser reciclado Pero se llama bench Pon ahí el dibujo papi No lo han visto los amigos Y pues miren Esta es la casita Algo sencillo Y le puso un árbol Pon el papi el dibujo Para que lo vean Ok Y aquí está la materia Pon atrás Atrás papi Cuidado con la bebida Ah miren Todo esto Lo dibujo Ten papi Pon la pepa ya Ok Y esto es un policía Un doctor Los bomberos La maestra El del correo ¿Quién más papi? La enfermera La nurse Este es un policía Este es un doctor Este es un firefighter Este es un maestra O Este es un mailman Deliverment Cashier Y Ah el caché También faltó Y nurse Ay la enfermera Ok Entonces esto es un mensaje Para Todas las personas Que están ayudando En la ciudad de Nueva York Y Él les dice Gracias a todos ellos ¿Verdad mi amor? Y Y ¿Cuál te gusta más amigo? Ah Él les pregunta Que cuál es el que les gusta más Así que dejen aquí En los comentarios Cuál les gusta más Bueno Aquí ya tenemos La bebida Terminada Está bien Deliciosa Pues Le echamos un poquito De tajín Hola Aquí dice Cristian Hola Él está jugando Roblox Y aquí tenemos a mi nieto Y yo voy a tomar un milkshake Ah y mi nieto va a tomar un milkshake Que es un licuado de chocolate Ah de banana ¿no? Era banana Ah de banana Porque quería fresa No había Y 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 mi nieto Mateo también Miren como está afuerita Un día bien soleado Les cuento Les cuento que esta pared Miren como se hizo Se empezó a levantar Todo La pintura Y abajo Tiene como papel Imagínense Vino el manager Y dice que Van a pintar Pero yo creo que Mi esposo es el que va a pintar Miren Me acaba de llegar Esta Linta cajita De Target Compré todo esto En línea Y son cositas Que voy a estar Necesitando Miren Esta es una Botella Déjenme sacar Esto por acá Todo esto Me llegó Súper rápido Como pueden ver Viene Envuelto Todo Muy bien Y pues Esto fue comprado En línea No he ido a la tienda Para nada Todo ha sido comprado En línea Y este Miren Compré el shampoo Que me gusta El biotin Con colágeno Miren Viene bien Envuelto Y Me llegó Súper rápido Casi dos días Sí, dos días Miren Este es el acondicionador Es este El de biotin Y colágeno Es de organics Y pues viene Viene con vitamina B7 También Me llegó El El shampoo Este si se viene tirando Wow Cuando muy poquito Se tiró Miren Viene Ven Se tiró bastante Sí, se tiró bastante Pero Ya lo cerré Estos Estaban en especial Así que Los compré Ay Ya me manché De jabón Y Este que me encantó Este es para mi hija Se lo compré Es de la marca Elo Elo Clean Safe Glass Y esto es cristal Con silicona Encima Viene protegido Y Esto viene así Mira Viene así Su tapón Con su estrope Su popote Así viene Por dentro Esto es Completamente De cristal Y pues Esto A ella le gustó Para su Ice Coffee Aquí se mantiene Frío Pues está Muy bonito Lo compré En línea Y este Que me costó 9.99 Este se lo compré A mi nieto Este Viene libre De BPA No Liquea Dice que no derrama Líquido Es un Estras Pouch Y Viene así Trae su Esto aquí Y Esto se quita Si Viene así Por dentro Ahí está Y pues Esto Supuestamente No guarda mal olor Ni nada Esto Lo que tiene aquí Es para que te lo acuerdes Sobre todo Si eres deportista Porque para eso Son estas botellas Para los deportistas Y Se lo voy a dar a mi nieto Para que se lo lleve A la escuela Miren Abajo Viene esto Esto si tú quieres Se lo puedes retirar Y si no se lo dejas Pero Esto fue todo Lo que compré En esta ocasión En Target En Línea No he ido a la tienda Todo ha sido en línea Y las copretas Que les he mostrado Todo ha sido en línea No he salido casi para nada Pues Quería compartirle Y pues Me despido de aquí Ya saben Les mando un super abrazo Que tengan una linda semana Nos vemos Por otro momento Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!